Nisi Coffee es uno de los emprendimientos presentados por el municipio de Estelí en el concurso departamental. Su especialidad es el vino de café. La iniciativa de este negocio surge a través de la variabilidad en los precios de este rubro y la importancia de aprovechar al máximo sus derivados. Me parece una excelente idea de promover los productos. En mi caso estoy lanzando el vino de café. Estamos vendiendo el café tostado, molido, en grano, rompope a base de café. Usamos licor de café. Promover las iniciativas locales, así como la venta de nuevos productos, es el objetivo de este concurso que se desarrolló con una feria en la parte céntrica de la ciudad. Hay productos novedosos, bonitos, donde la familia está desarrollando toda su iniciativa, creatividad también, que son productos con los cuales ellos estarían emprendiendo. Esta es una oportunidad para promover los emprendimientos. Esto también es orgullo patro. Nosotros están disfrutando de toda nuestra música, lo que nos llena de orgullo de ser nicaragüenses y a seguir innovando, aprendiendo y, por supuesto, emprendiendo. El emprendimiento innovador del municipio de La Trinidad es Natural Shop, creado por estudiantes quienes buscan a generar alternativas para el cuido de la piel. Tenemos tres diferentes tipos de jabones. Jabones para lo que es la espinilla, que son jabones exfoliantes, jabones que a la vez ayudan a la celulitis. Tenemos jabones humectantes y también tenemos jabones aclarantes de la piel. El ganador de este concurso, Aprendiendo, Transformando y Ganando, fue Café Tío Salvador, quien representará a este lía en el certamen nacional, promovido por el Ministerio de la Economía Familiar y otras instituciones. Les informó Helen Solís.